Muchachos, no saben qué triste estoy. ¿Por qué? Porque la conciencia de solteros hoy se levantó en el programa. ¿Sí o no? ¡Sí! Y ustedes se van a dar una tasca de lo que voy a hacer, muchachos. Y yo a puro pepino. No puedo comer nada, doctor Fraga. Ten piedad, ten piedad. Pero bueno, aquí no se lo vayan a comer, ¿eh? No te lo vayas a llevar. Luego para llevártelo pones, este, archi y no manches. Oigan. Vamos a hacer una receta deliciosa. Como siempre se nos digo, deliciosa, sabrosa y sobre todo barata y muy rica que les van a gustar porque es agridulce. Y les voy a preparar todo esto que están viendo aquí, todos estos vegetales con un poquito de arroz blanco y el toque especial, el tofu. ¿Les parece, muchachos? Chale, no han viajado, no saben qué es el tofu. Les explico los ingredientes a la voz de... ¡Ya! Ahí están. Necesitamos tofu bien firme, muchachos. O sea, del que está durito, ¿eh? Pimiento rojo, pimiento amarillo, un poquito de zanahoria, un poquito de brócoli, aceite de ajonjolí, salsa de soya, ajo, jengibre, jugo de naranja, miel de maple, salsa picante bien chilosa, como diría aquí el checo, vinagre de arroz, arroz blanco para acompañar y a disfrutar, señores. El tofu. A ver, ¿saben qué es el tofu, muchachos? No. Yo soy un muchacho viajado y estudiado y dice más o menos así, nombre masculino, alimento propio de la cocina oriental, que es este, que se elabora con soya triturada y mezclada con agua y un coagulante que se prensan hasta formar una pasta blanquecina compacta, que es esto, muchachos. Esto es el tofu. Es más o menos como... Es como queso, pero no es queso, muchachos. Entonces, lo que vamos a hacer rápidamente... Póngan atención, tú, Archie, que de verdad que no da su una, mi rey. En buena onda. Y luego con cuatro minutos, no manches, ¿cómo quieren que cocine, hombre? Oigan, fíjense, aquí tenemos lo que viene siendo el tofu. ¡Ajale! ¡Sin miedo, matador! ¡Sin miedo! ¡Somos hombres o payasos! Tranquilos, tranquilos, no pasó nada. Aquí yo llevo el control, por eso estoy yendo al gimnasio, ¿no ven, muchachos? ¿Eh? Esto es puro tofu. Lo que vamos a hacer es poner aquí nuestro tofu a dorar tantito. Es que me lo dejan bien caliente, muchachos. Mientras, vamos a picar rápidamente lo que viene siendo y vamos a picar nuestros pimientos. Mientras ya tengo hecho mi arroz al vapor, ¿ok? Los pimientos vamos a cortarlos así en julianitas. No me los vayan a hacer en cuadritos, no importa de qué largo sea la juliana, puede ser así, ¿ok? Me quedan tres minutos, no se manchen de mole, muchachos. ¿Cómo tres minutos, hombre? Sí está bien que le den el levantón, pero pues no es para tanto. Espérense, muchachos. Vamos a poner... Vamos a poner aquí los pimientos, vamos a poner las... lo que viene siendo las zanahorias. Las zanahorias las voy a poner a las de acá, muchachos. ¿Ya vieron? Ponemos las zanahorias de esta forma, el tofu no se nos vaya a pegar, ya se está medio pegoteando. Mientras, vamos a poner todo esto aquí al sartén, muchachos. Vamos a poner nuestras zanahorias, vamos a poner un poquito de brócoli. ¿No saben qué rico? ¿Esto qué es? Jengibre, mi rey, jengibre. Ahí está un poquito de jengibre. Vamos a ponerle... Esto es lo que viene siendo, ¿qué es? Cantita miel, muchachos. Vamos a ponerle la soya. Un poquito de soya. Vamos a ponerle aceite de ajonjolí. Sí sabes, Archie, no te hagas un poquitito más de miel de mafle. Vean nomás este mezcolanza tan rica. Un minuto, espérate, Carla. Vamos a ponerle un poquito de picante. Es lo que le movemos a lo que viene siendo aquí el tofu. ¿Cómo prevenidos? Espérate, patas verdes, no manches. ¿Qué pasó, mi sándwich? Todo esto se lo vamos a poner aquí el tofu. Traigo a los bomberos. Que se está quemando. ¿Qué pasa? Ya pasa. Oye, mira, mira. Oigan, esperen si bailan. Ya ni bailan, ya ni bailan. Es que estoy siendo muy bien. A ver, ya, Rafael. Esto se dividió en los que bailamos y los que no bailan. Yo estoy a la mitad. Y el que cocina, a veces sí. Y el que tiene su sección se cocina y no sale. No manches. Oigan. Oye, muy bien. ¿Cómo lo hiciste con el tofu, eh? Espérate, fíjate. Aquí está el arrocito blanco. Ya tenemos toda la mezcolanza aquí. Esperamos a que agarre como que un poquito más de lo que viene siendo. O sea, que como que se concentra. Y te quiero felicitar porque hoy no te has manchado todos los dedos. No me manché, porque soy profesional. Y le vamos a poner un toque de jugo de naranja natural, mi rey. Permíteme. Mauricio. No, bueno. Ya sacó el fracón. ¿Qué comes? Pues lo único que puedo. Ah, muy bien. Ahora sí que me trae una puro capillino. Muy bien. Saludos, saludos, doctor Fraga. Oye, es que... Mi querido Fraga me trae bien. Espérense, vean nomás esto. Solo te quedan minutos, ¿sabías? Se presentaba, ya sabía, desde hace rato. Ah, 40 segundos, 50 segundos. Oye, échalo todo y yo pruebo. Más, Carlos. Bueno, tiene que quedar un poquito más espesito. Más caldito, ¿no? Prueba, mi reina. No, así es lo que hay. Ay, pero a mí me gusta con más caldito, Carlos. A ver, ¿es cierto? ¿Les digo? Oye, se ve buenísimo, Carlos. Pruebenlo, muchachos. Debe de estar bien... ¡Hándale, Archiprueba! Esto se hace muy fácil, muchachos, ya vieron. Solamente tienen que poner el tofu a azar. Lo demás lo hacen con las combinaciones de aceites, de crema, de lo que viene siendo. No lleva crema, ¿verdad? ¡Hala! ¿Qué tal está? Está buena, ¿eh? Es oriental. Tómale la cara de Luzma, por favor, porque nunca come. Luzma está deseosa. ¿Y saben qué? Aliviánense, muchachos. Aliviánense, porque esa es la intención de este día. Los queremos mucho. Lávense los dientes. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana en su programa. ¡Sale!